Acércate ya a Veraca del Hogar y conoce nuestra gran variedad de muebles de todo tipo y de todos los tamaños. Veraca del Hogar te ofrece mantenimiento, reparación y fabricación de muebles a los costos más bajos del mercado y con la mejor calidad. Veraca del Hogar. Estamos en Turbo, en la carrera 14, número 9914, donde antes funcionaba sol caliente. Teléfono 314-508-4705, 302-246-6273. Muebles y decoraciones Veraca del Hogar. Una bendición para tu casa.